Creo que haber visto las dos películas de Borat el mismo día no fue una buena idea. Bienvenidos seres humanos que tuvieron la genial idea de hacer click en este video. Bienvenidos al canal Punch en 70 milímetros. En esta oportunidad para hablar de la secuela de Borat. Borat Subsequent Movie Film. Película que yo estaba esperando con expectativas relativamente medianas. Porque yo no soy un gran fanático de las comedias. Ni tampoco había visto Borat hasta hace unos días atrás. Entonces pude ver Borat un día específico. Y después por la noche Amazon soltó la secuela. Y yo como no tenía sueño, ya tenía todo editado, no tenía nada más que hacer. Dije, hey, ¿por qué no la veo el mismo día? Y oh por Dios, fue una pésima decisión. Una pésima decisión. Quiero comenzar diciendo que esta película no me parece mala. No es una mala película, es entretenida, saca varias sonrisas por momentos carcajadas. Y creo yo que en estos tiempos tan difíciles y en donde todo es tan políticamente correcto. Porque si no te cancelan y te funen. Bueno, esta película creo que llega en ese momento ideal. Y creo que es un éxito desde ese punto de vista. Porque el tiempo como que lo amerita. Pero en mi opinión, Borat 2 tiene muchos fallos. Muchos, muchos fallos. Obviamente esto es subjetivo. Esta es una opinión muy personal de la película. Porque el humor es muy subjetivo. Y tal vez es lo más subjetivo que existe. Entonces, si ustedes la ven y les parece una maldita obra maestra. Entonces es maravilloso. Esto es totalmente respetable. Pero en mi opinión personal absoluta. Borat 2 tiene más fallos que cosas positivas, la verdad. Pero bueno, voy a tratar de explicarme bien. Bien, esta película me dejó un sentimiento encontrado casi igual al que me dejó I'm Thinking Of Ending Things. Si es que ya vieron la crítica de esa película. Que si no han visto pueden ir a ver. Voy a dejarla por aquí para que vayan a verla. Yo menciono que la película es frustrante porque yo veo que tiene detalles positivos. Yo veo que están las buenas intenciones. Está bien filmada, está bien actuada. La fotografía es muy buena. Yo veo que tiene detalles positivos excelentes. Y que definitivamente se destacan. Pero como un todo, no me funciona. Y acabo de pasar lo mismo con Borat 2. Me dejó la misma sensación. Porque yo veo secuencias muy entretenidas. Porque yo me río en algún momento. Porque me gustaron las actuaciones. Me encantó ver a Sacha Baron Cohen regresando como este personaje tan icónico. El más icónico de su carrera incluso. Pero como un todo, la película creo yo que no funciona. ¿Por qué? En primer lugar, la premisa me parece muy difícil de comprar. Y yo entiendo, es una película y es una sátira. Está exagerando muchas cosas. Pero la razón de por qué comienza este viaje me pareció totalmente sacado de la manga. Totalmente sacado de la manga. Y creo yo que eso es. Porque como digo, vi la primera película muy cerca de esta. Entonces la primera yo la tenía muy fresca en la mente. Y eso igual influyó en que yo pensara en lo bueno que era el argumento de la primera. O sea, la primera tenía un argumento realmente orgánico con la historia. O sea, uno se podía creer que este era un reportero, digo, un periodista, que iba a Estados Unidos y que iba con una misión de hacer un documental. Entonces eso justificaba las cámaras y eso. Aquí no. Aquí hay una historia totalmente ficcionada. Que parece de, no sé, una historia de ciencia ficción de drama. Totalmente ficcionada para poder llevar a este personaje nuevamente a Estados Unidos. Y creo yo que se me hizo muy difícil de comprar. Tal vez ustedes no, pero en mi opinión muy difícil de comprar. Yo estaba viendo la película y decía, ah, por eso vuelve a Estados Unidos. Oh, y por eso la hija está... Oh, ok, sí, claro. Me costó muchísimo comprar la premisa de la historia, el argumento central. Pero bueno, dejando eso de lado. Supongamos que no es tan grave eso. Creo yo que la película, el 70, 75% de los chistes no me llegaron. Creo yo que fueron más leves sonrisas y como, mmm, sí, bien. Pero no carcajadas. Y yo, de nuevo, tengo que compararla con la primera porque la tengo muy fresca en la mente. Yo sé que hay algunas personas que tienen que haberla visto con años de diferencia. Tal vez ni se acordaban de la primera y vieron la segunda de una forma random, vamos a decir. Y por eso les encanta. Está muy bien. Pero como yo tengo tan fresca la primera parte en la mente, es imposible no compararla. Y de nuevo, con la primera yo me morí de risa. Me estaba partiendo el culo a carcajadas. Y nunca mejor dicho, carcajada tras carcajada. Y en esta película, 75, 80% de la película, solo una sonrisa. La mayor cantidad de los chistes no me llegaron. No me hicieron gracia en nada. Y principalmente, repite algunos chistes de la primera que ya no tienen por qué hacer gracia. Temas con los judíos, temas con los gitanos. No lo sé, lo sentí como fuera de lugar. Sentí que ya no calza ese tipo de chistes ahora. Y yo estaba esperando que la película sea políticamente incorrecta. Y sí, tiene muchas secuencias políticamente incorrectas. Pero siento yo que forzadas. Ya no es como antes que se veía todo como tan orgánico. Que se veía tan espontáneo en diferentes situaciones de la calle, por ejemplo. Se veía la espontaneidad. Se veía eso. Se podía sentir. Aquí todo se ve tan guionizado, tan ficcionado. Que para mí perdió el sello. Perdió todo el brillo y la intensidad. Y todo lo interesante que tenía la primera. Porque ahora todo se siente forzado. Todo se siente en busca del chiste. Y yo repito, si a ustedes les gustó la película y lo hizo reír mucho, está muy bien. En mí, 80% de los chistes no pegaron. Y la premisa tampoco la pude comprar muy bien. Entonces, ya desde ese punto de vista, la película no me está funcionando en casi nada. Y bueno, dentro de todas las cosas que tiene la película. Tiene un par de momentos y secuencias que yo dije. Porque aquí está el brillo. Por eso es que digo que se parece a la sensación que me dejó la película de Charlie Kaufman. Porque yo la veía y decía. Aquí está. Aquí está el brillo. Esto funciona. Esto me divirtió mucho. Esto está excelente y maravilloso. Pero no todos los momentos. Yo realmente estaba esperando más de ese Borat incisivo. Ver a Sacha Baron Cohen meterse más con las personas. Que no se sienta todo tan actuado. Pero no. Se siente muy ficcionado. Como digo, siento que perdió todo el brillo que tenía la primera. Aún así, esto no quiere decir que la película sea mala. Como digo, tiene algunas secuencias muy divertidas. Algunas secuencias realmente increíbles. Y ya está armando polémica. O sea, es cosa de entrar a Twitter. Y ya hay unas dos polémicas por algunas secuencias con algunos políticos. Que, wow, eso da para comentarlo en otro video. Totalmente. Entonces, sí. Se nota que la película pudo llegar. Y se nota que la película tiene algunas secuencias excelentes. Y más allá de eso, me gustaría destacar dos cosas. La primera, María Bakaloba. La actriz que hace de la hija de Borat es increíble. Se roba todas las escenas. Absolutamente todas las escenas. Es una estrella en ascenso. Me encantaría volver a verla en muchas otras producciones a futuro. Porque está increíble la película. Tiene un carisma maravilloso. Y la película deliberadamente le da bastante protagonismo. Así que yo creo que a futuro la vamos a ver bastante. Increíble ella. Pero, por supuesto. ¿Quién es el genio? ¿Quién es la estrella? ¿Quién es el maldito héroe? El maldito héroe de esta película. Sacha Baron Cohen regresando como Borat. Creo que yo que ese es el plus más grande que esta película puede otorgar. Porque a pesar de que para mí no funciona en muchos aspectos. Y tenga grandes fallos. Narrativos principalmente. Ver a Baron Cohen interpretando a Borat de nuevo es increíble. Me pegó la nostalgia. Y me pegó más bien en el sentido de ver a un actor comediante. Volviendo a un personaje tan icónico. Por momentos se nota que ya están pasando los años. Que ya obviamente está mayor Sacha Baron Cohen. Pero aún así sigue ahí. Sigue siendo tan extrovertido como siempre. Y tan simpático de ver. Entonces él está increíble como Borat. María Bacalova está maravillosa. Una... No sé. Es maravilloso. Es increíble su actuación. Y en general tiene algunas secuencias muy buenas. Pero creo yo que todos estos detalles. A pesar de que son muy buenos y que yo los disfruté. Creo yo que en la balanza. Lamentablemente gana lo negativo. Así que en conclusión. Borat 2 lamentablemente para mí es una decepción. Lamentablemente creo yo que tiene más fallos. Que cosas positivas. Algunas secuencias me dieron mucha risa. Sacha Baron Cohen sigue tan simpático como siempre digo. Sigue tan simpático como siempre. Y María Bacalova está increíble. Pero en general la película un 80% no me hizo reír. La premisa me costó bastante comprarla. Y siento yo que todo se siente tan falso y tan actuado. Que pierde todo lo simpático que era ver la primera. Aún así una última cosita que quería destacar. Es que el final de la película tiene un giro. Que yo encontré bastante creativo. Me gustó bastante ese giro final. Creo yo que es de las mejores cosas que tiene la película. Así que sí. O sea la narrativa yo la encuentro. Mala en mayor parte de la película. Pero ese giro final estuvo bastante bien. Así que hey. Cosas buenas que tiene Borat. Por supuesto que sí las tiene. Pero díganme en los comentarios que les pareció a ustedes. ¿Creen que esta segunda parte es buenísima? Que yo estoy diciendo puras estupideces. Que yo no sé nada. O que la primera parte es intocable. Y es una obra maestra. ¿Qué opinan? Si ya vieron la secuela. Díganme en los comentarios que les pareció. Si les gustó el video denle like. Si no les gustó denle like. Suscríbanse para más. Y nos estaremos viendo. Chau. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina